Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a saltar la soga, un juego típico que hacían sus papás, sus abuelos, así que lo único que necesitan es una soga, atada a alguna silla, algún poste, lo que tengan en casa y a alguien que les ayude al otro lado. Pueden saltar la cantidad de veces que quieran y si tienen más lugar mejor porque pueden venir corriendo. Vamos a hacer algunos fáciles y algunos un poquito más difíciles, pero nada que con práctica no pueden hacer. Lo primero que vamos a hacer es una viburita horizontal, por el piso, van a saltar para un lado, vienen corriendo y saltan para el otro. Después podemos hacer una viburita vertical, un poquito más alta, corren hacia un lado y corren hacia el otro. Vamos a hacer un remolino, un poquitito más rápido, cerca del piso, saltan para un lado y saltan para el otro. Después podemos hacer arriba y abajo cada cierta cantidad de tiempo, ustedes tienen que saltar. Cuando la soga baja, sube y baja, sube y baja. Cuando baja, salgan. Y después podemos hacer el barquito, un vaivén para un lado y para el otro. Cuando la soga se aleja, corren, cuando se acerca, la saltan. Se aleja, corren, se acerca, la saltan. Espero que les guste, que practiquen y que se diviertan. Les mando un beso.